Rodrigo Ace, His Record, Calvano Sabes bien que es mi tiempo, el calor te sube así Y que poquito a poquito te vas bailando sacudiéndolo Dame, 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 dame tu bombón En la pista tu bailando todo, siguiendo el tempo Te vas a hacer cara de mi pantalón Dame, 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 dame tu bombón En la pista tu bailando todo, rompiendo el tempo Rompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Moviendo tú Cuando baja el tiempo Yo me acerco más a ti Y latido a latido Sincronizados vamos dándolo Dame, 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 dame tu bombón En la pista tú bailearam todo Siguiendo el tempo Te vas acercamente de mi pantalón Dame, dame , dame tu bombón En la pista tú bailearam todo Rompiendo el tempo Moviendo tú bon, bon Rom-bon-pom-pom-pom-pom-pom Rem pam 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 Rem pam 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 pon Moviendo tu bombón Oh Moviendo tu bombón But in the tune Cuando tú bailas todo el mundo se detiene Al tiro quiero hacerte siete, ocho, nene Pa' vene, volare Tu mito roma para comer mi calzone Rom, pom, pom, de izquierda a derecha Rom, pom, pom, con tanta fineza Rom, pom, pom, dolor de cabeza Ay, ay, ay Rom, pom, 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 pom Rom, pom, 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 pom Rom, pom, 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 pom Moviendo tu bombón Rom, pom, 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 pom Rom, pom, 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 pom Rom, pom, 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 pom Moviendo tu bombón Rom, pom, 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 pom Con mi para cabrón Rom, pom, 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 pom Rom, pom, 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 pom Rom, pom, 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 pom Traba colaboración Rom, pom, 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 pom Moviendo tu bombón Gracias por ver el video.